¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Nemleria. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estas mismas y unas cuantas cosas más. Esto se va a tratar del video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, se me va a hablar recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenos en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse a apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El arquetipo de Nemleria, antes llamados Nemleria, aparecieron en Cyberstorm Access. Es un arquetipo de monstruos de atributos de luz y oscuridad y de tipos Beast y Fairy. Las mecánicas únicas del deck es que están orientados a que puede estar su carta temática boca arriba en el extra deck. Este es Dreaming Nemleria. A través de múltiples efectos quieren estar quitando todas las cartas del extra deck boca abajo para que ésta se pueda invocar de forma especial desde el extra deck y que con esto se puedan resolver los juegos. Su estilo de juego no está completamente definido. Por estadísticas naturales y efectos potentes sugeriría un juego de Beatdown. No obstante, el arquetipo se compone de tan pocas cartas y puede variar tanto su funcionamiento considerando con que lo estén utilizando que esto se podría llegar a modificar. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Primero tenemos a Dreaming Nemleria. Es un monstruo de atributo de luz de nivel 1 y tipo Fairy. Su efecto de péndulo es que una vez por turno durante nuestra main phase podemos poner una magia continua Nemleria desde nuestro deck o cementerio boca arriba en nuestro campo. Y si lo hacemos, añadimos esta carta a nuestro extra deck boca arriba. No podemos invocar de forma especial a Dreaming Nemleria el turno que activamos este efecto. Esto nos permite ponernos Dream Tower, que es la que nos buscará los monstruos necesarios. Poderse poner en el extra deck después nos ayuda a preparar la jugada más potente. Aunque no poder invocarla el mismo turno que activamos este efecto nos pondrá restricciones que tenemos que estar considerando. Su efecto como monstruo es que no puede ser colocada o invocada de forma normal. Debe ser invocada de forma especial desde nuestro extra deck boca arriba al no tener cartas en nuestro extra deck excepto a Dreaming Nemleria. Solo podemos invocar de forma especial una o varias Dreaming Nemleria una vez por turno. Si esta carta es invocada de forma especial por cada 3 de nuestras cartas removidas boca abajo, podemos remover hasta una carta del campo y o cementerio del oponente boca abajo. Luego revolvemos una de nuestras cartas removidas boca abajo de vuelta a nuestra deck por cada carta removida por este efecto. Este efecto de remoción masiva es uno de los más potentes e impresionantes que tenemos en el juego. Ya que para poder invocarla por su propio efecto no debemos de tener cartas en el extra deck boca abajo. Daría para que podríamos remover hasta 5 cartas del oponente. Y considerando que no hace target y es entre campo y cementerio, resolviendo este sería casi imposible que no podamos romper cualquier campo o configuración que el oponente presente. El reciclaje que da después permite que ciertos efectos vuelvan a estar en línea. Este es el objetivo principal de la estrategia. Invocarla, activar y resolver su efecto usualmente es para que los juegos terminen allí y es esencial para que el deck pueda funcionar bien. Es la prioridad número 1. Por lo mismo siempre se le va a 3 copias. Luego tenemos dos monstruos Dream Defenders. Estos comparten las siguientes características. Son monstruos de atributo de luz de tipo bestia y de nivel 10. Si tenemos un monstruo de péndulo boca arriba en nuestra extra deck, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Este efecto no inicia una cadena, lo que permite jugar alrededor de ciertos efectos para tener cuerpos y efectos útiles en Lilian lo antes posible. Solo podemos invocar de forma especial a Nemleria Dream Defender y cada uno de estos una vez por turno de esta forma. Y por último solo podemos usar este efecto de Nemleria Dream Defender y el nombre de cada uno una vez por turno. Para lo que hace cada uno obtenemos a Nemleria Dream Defender Cuet. Cuando nuestro oponente activa una carta o efecto que selecciona una o varias cartas Nemleria que controlamos mientras tenemos a Dreaming Nemleria boca arriba en nuestro extra deck. Y como un efecto rápido, podemos remover una carta boca abajo desde nuestro extra deck. Este es costo de requerimiento. Negamos la activación. Este es el que puede proteger nuestras cartas. Si el efecto del oponente selecciona una o varias cartas que no sean del arquetipo pero al menos una carta temática se ve envuelta, pues entonces podríamos activar este efecto. Es un gran aliado con Dreaming Nemleria para que la interacción más potente del deck pueda resolver. De no ser así, interacciones varias o efectos para quitar algo como Dream Tower también son muy valiosos. Por la baja cantidad de monstruos que tiene el deck, se le ve usualmente a tres copias. El otro es Nemleria Dream Defender o Gae. Si tenemos a Dreaming Nemleria boca arriba en nuestro extra deck como un efecto rápido, podemos remover una carta boca abajo desde nuestro extra deck boca abajo. Esta carta gana 500 puntos de ataque por cada monstruo que nuestro oponente controla actualmente hasta el final de este turno. Es la forma en que queremos poner daño y presión al oponente. Por su estadística de ataque natural de 2500 ya lo hacen un monstruo valioso. Pero dependiendo de la configuración que tenga el rival, podemos incluso llevarlo a cantidades sobre los 4000 sin muchos problemas. El problema de este monstruo es que en sí, solo es un monstruo de vainilla que puede funcionar bien como un muro contra el rival. Pero este debe ser un juego muy simplificado o específico para que podamos aprovechar mucho mejor su efecto. También por los pocos monstruos del deck se le vea tres copias. Pero sí hemos visto algunos que solamente lo llevan a una o dos copias por esta característica. Luego tenemos a Nemleria Dream Eater Revei. Esta parece un Duelist Nexus. Si esta carta está en nuestra mano cementerio, podemos remover tres cartas desde nuestro extra deck boca abajo, excepto Dreaming Nemleria. Invocamos de forma especial esta carta. Este sí inicia una cadena, pero nos ayuda a terminar las cartas boca abajo del extra deck para que la invocación de Dreaming Nemleria sea mucho más simple. No podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck al turno que activamos este efecto, excepto monstruos de péndulo. Podemos enviar otro monstruo del nivel 10 de tipo bestia desde nuestra mano o boca arriba en el campo al cementerio como costo. Colocamos una trampa Nemleria directamente desde nuestro deck. Solo podemos usar cada efecto de Nemleria Dream Eater Revei una vez por turno. Al momento de hacer este video solo tenemos acceso a una carta de trampa del arquetipo, así que solo tiene un blanco. El enviar piezas al cementerio ayudaría a que pudiéramos aprovechar recursos en mano que de otra forma estarían muertos, como serían copias adicionales de Quet o de Ogeye, sea que ya usamos sus efectos o que no tenemos a Dreaming Nemleria en circulación. El valor de la carta está en terminar el extra deck y poner la trampa en circulación para acceder a prácticamente cualquier nombre en el momento que lo requerimos. Por ser de nuevo soporte, no hay un número por ahora. Muchos lo usan a tres copias porque el deck tiene pocos nombres para usar, y otros lo ponen solamente una copia porque su efecto es dependiente de la trampa y que siquiera quieran utilizar esta. El último es Nemleria Realize de Dream Materializer Sleeping Princess. Este es un monstruo de tipo Fairy, a diferencia de los ya explicados que son tipo Bestia, y esto será importante por un efecto que veremos más adelante. Gana 100 puntos de ataque por cada carta boca abajo de nuestro extra deck. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de Nemleria Realize de Dream Materializer Sleeping Princess una vez por turno. Si esta carta está en nuestra mano, podemos seleccionar un monstruo que controlamos. Lo ponemos en el fondo de nuestro deck y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta. Lo que se puede ver como un efecto extraño, pero considerando como el deck busca sus cartas o incluso complementos que podríamos usar y quedarían solo allí siendo puntos vulnerables, esta es una gran forma de corregirlo. Si esta carta es invocada de forma especial y no importa la forma, podemos activar uno de estos efectos. Añadimos una Dreaming Nemleria desde nuestro deck a nuestro extra deck boca arriba, o cambiamos otro monstruo boca arriba en el campo a modo de defensa boca abajo, y este efecto no hace target y puede ser incluso un monstruo nuestro. Realize nos ayuda a tener mayor consistencia de tener a Dreaming Nemleria a cambio de cualquier monstruo que tengamos en campo. El problema de la misma es que si no tenemos monstruos para invocar, como lo serían Ogeye o Kuet, esta también puede ser una carta muerta. Es la carta principal a invocar con su trampa de la cual hablaremos más adelante. Si bien su efecto no es ni de lejos espectacular, ayudarnos con el objetivo principal de la estrategia la pone en una excelente posición para utilizarla. Se ve usualmente a tres copias. Para las magias primero tenemos Sweet Dreams Nemleria, es una magia normal. Añadimos un monstruo Nemleria desde nuestro deck a nuestra mano. Luego, si tenemos a Dreaming Nemleria boca arriba en nuestro extra deck, nuestro oponente no puede activar cartas o efectos este turno cuando uno o varios monstruos Nemleria son invocados de forma normal especial. Esto ya lo hace la buscadora de la estrategia, pero el hecho de que haga que el rival no pueda responder a este efecto nos da la combinación de que Dreaming Nemleria pueda resolver sin ningún problema. Podemos poner esta carta desde nuestro cementerio en el tope de nuestro deck. Luego seleccionamos un Dreaming Nemleria que controlamos. La ponemos en nuestro extra deck boca arriba. Solo podemos activar un Sweet Dreams Nemleria por turno. Encima de ser el buscador principal con protección, permite ponerse en el tope del deck para que podamos robarla el siguiente turno y seguir jugando. Esta cuenta como copias adicionales de Dreaming y en caso de ya tenerla, puede darnos el nombre que nos haga falta. También se utiliza siempre a tres copias. Luego tenemos la Dream Tower of Princess Nemleria, es una magia continua. Podemos remover dos cartas boca abajo desde nuestro extra deck boca abajo como costo. Añadimos dos monstruos de nivel 10 de tipo bestia con nombres diferentes desde nuestro deck a nuestro hermano. No podemos invocar monstruos desde nuestro extra deck el turno que activamos este efecto, excepto monstruos de péndulo. Solo podemos usar este efecto de Dream Tower of Princess Nemleria una vez por turno. El remover cartas desde el extra deck para poder hacer más consistente el deck es una situación de solo ganar. Incluso las búsquedas son genéricas por si llegara a aparecer más en el futuro que pudiera usarse, sean cartas temáticas o monstruos genéricos. La única nota, y que mencionamos anteriormente junto a Healdicee, es que este no se puede buscar por ser de tipo Faerie, pero los demás monstruos sí podremos obtenerlos lo antes posible. Si no varios monstruos de Nemleria fueran a ser destruidos por batalla por efecto de carta, mientras tenemos a Dreaming Nemleria boca arriba en nuestro extra deck, podemos remover una carta boca abajo desde nuestro extra deck boca abajo en su lugar. Y esta protección es lo que la hace tan crucial, mientras tengamos cartas boca abajo podremos protegerlos, permitiendo que puedan ser monstruos que soporten mucho asedio. Este no es una vez por turno, no inicia una cadena y considerando las estadísticas naturales de los monstruos del deck, entonces nos permitirá que conservemos muy bien nuestros monstruos. Solo después de Dreaming Nemleria, esta es la que queremos ver en cada juego y resolver cada turno. Aun con esto, debido a que si Dreams y Dreaming Nemleria la ponen en circulación, muchos optan por no utilizarla a números máximos. Sumado a que es una que buscaríamos en primer lugar o que sin Dreaming Nemleria no tiene mucho mayor valor. Por las pocas cartas del arquetipo se suele ver a 3 copias, pero por las lógicas mencionadas pueden llevarla a solamente una o dos. Por último tenemos su trampa que es Nemleria Loaf, es una trampa normal. Invocamos de forma especial un monstruo Nemleria o un monstruo de nivel 10 de tipo bestia desde nuestra mano o deck en modo de defensa, pero lo regresamos a la mano durante la fase final. Pensador para poder invocar todos los monstruos temáticos del deck menos a Dreaming Nemleria. Al traerlos en defensa hace que cartas como Ogeye no sean tan útiles, pero que otros como Galice nos puedan dar su efecto ofensivo o defensivo que estemos buscando. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio y luego seleccionar un monstruo boca arriba que el oponente controla. Pierde 100 puntos de ataque y defensa por cada una de nuestras cartas que están removidas boca abajo actualmente hasta el final de este turno. Solo podemos hacer este efecto de Nemleria Loaf una vez por turno. Efecto útil para poder hacer el beatdown o que el asedio del oponente sea un poco más simple o más complejo. Loaf no es ni de lejos una carta que quisiéramos estar usando dependiendo por completo, pero por las pocas cartas que tiene el deck y su forma más útil de interacción en el turno del oponente con Galice. Sus números varían mucho, en híbridos o con muchas cartas de complemento no se lleva, haciendo que el monstruo relacionado apenas si tenga valor. Mientras que si se lleva el monstruo o con más complementos, dos o tres copias serían lo ideal para poderlo utilizar. Para el plan de juego queremos poner a Dreaming Nemleria boca arriba de nuestro extra deck lo antes posible, no tener cartas boca abajo en el mismo extra deck. Esto puede ser por un efecto muy potente que lo limpie o a través del uso de todas nuestras cartas del arquetipo y en el momento correcto invocar a Dreaming Nemleria para que pueda resolver los juegos y campos con una sola invocación. Para esto, Dreaming Nemleria se puede buscar con Sweet Dreams que incluso deja que el efecto pase sin poder responder, así como generarnos reciclaje o regresar la carta al extra deck. Dream Tower que se busca con Dreaming Nemleria nos puede buscar los complementos o incluso las cartas que usaremos para poder incrementar la consistencia. Quet y Ojeje se invocan cuando tenemos un péndulo boca arriba en el extra deck y respectivamente dan protección a selección negando el efecto y hacer que este monstruo gane 500 puntos de ataque por cada monstruo del oponente. Revei puede mandar otro monstruo temático a cementerio para poder poner una trampa temática desde el deck y Galicé pide regresar un monstruo para hacer un efecto Book of Moon sin hacer target o poner a Dreaming Nemleria en el extra deck. Por último, Loaf invoca los monstruos de nivel 10 desde el deck al campo en defensa y permite removerla de cementerio para hacer un monstruo al oponente 100 puntos más débil por cada carta removida del extra deck boca abajo. Complementos varios nos ayudarán a que podamos resolver todo con Dreaming Nemleria y que podamos ganar rápidamente. Los monstruos adicionales del arquetipo nos ayudan a poder complementar y controlar al oponente, así como las cartas adicionales a poder resolver los problemas sobresalientes o solamente poderle pasar encima al oponente. Para las ventajas, el deck no usa ni depende de su invocación normal, haciendo que podamos usarla para complementos potentes o cartas que incrementan nuestra consistencia. Los efectos que da Tower son increíbles. Doble búsqueda avanzando en el objetivo de quedarnos sin extra deck y protección a destrucción sin ser una vez por turno. Será mucho de lo que nos permite alcanzar las victorias. El deck no depende de su cementerio de ninguna forma, por lo que efectos que prevengan o castiguen este no harán diferencia para nosotros. Podemos incluso provocarlos nosotros. Dreaming Nemleria tiene uno de los efectos más potentes de remoción que hemos visto en la historia del juego. La posibilidad de poder remover 5 cartas del oponente boca abajo para dejarla sin uso dando reciclaje o por la simple posibilidad de hacer esto cada turno siempre y cuando tengamos la configuración necesaria es una gran presión y valor increíble. Esto también hace que Dreaming Nemleria ponga mucha presión, ya que logramos el objetivo de quedarnos sin cartas en el extra deck aun con el reciclaje que da esta carta y considerando que es un monstruo de péndulo, la amenaza está allí para que se pueda estar haciendo una y otra vez, castigando de forma muy severa a cualquier rival. El deck hace poco para obtener su máximo valor, esto aplica desde efectos e invocaciones, haciendo que algunas cartas como Nibiru no le hagan daño o que decks que tarden en poner interacciones en campo se den cuenta muy tarde que ya llegamos al efecto deseado. Los monstruos temáticos tienen estadísticas muy decentes, todos estos en campo pueden limpiar muchas amenazas antes de tiempo o solo complementar la invocación de Dreaming para poder ganar fácilmente. Debido a que muchas de sus cartas pueden generar tanta ventaja, acomodarnos lo que necesitamos o incluso regresarnos al juego, su capacidad de top deck es muy buena. No le hace mucha diferencia el primero o segundo, en ambos casos puede acomodar las jugadas o incluso ir por la jugada agresiva principal por la cual se caracteriza el deck. No depende de su extra deck de ninguna forma, esto es un tanto obvio, pero permite entonces usar cartas varias para poder usarlo de complemento o para poder aprovecharlo de otra forma. Y por último, es un deck absolutamente desconocido, esto es un tanto obvio por lo nuevo del deck, pero a diferencia de otras estrategias o temas que aparecieron en el mismo periodo de tiempo, no se sabe mucho de qué hace el deck, dándonos ventajas sobre cómo podemos usar los efectos y poder resolver los juegos. Para las desventajas, es excesivamente dependiente de tener a Dreaming Nemleria en el extra deck, si no lo podemos hacer, muchas cartas no las podremos usar, activar o incluso el objetivo del deck se pierde. El deck tiene muchísimas restricciones o choca contra sí mismo que no se entiende cómo este deck fue diseñado para este año. Solo mencionando algunos, el efecto de Dreaming Nemleria de péndulo no permite que podamos invocar por péndulo a esta misma carta, retrasando el plan de juego principal dos turnos o incluso inhabilitando la mejor jugada. Revei pide enviar monstruos bis de nivel 10 de campo o mano para activar y Galicé no puede usarse para esto. Siguiendo con esto, no se puede buscar con Dream Tower porque es un monstruo feiri. La invocación desde el deck con Love es en modo de defensa, dejando piezas que podrían ser muy útiles como Reye, inútiles por no caer en la posición correcta. Muchos efectos piden enviar piezas al cementerio o removerlas, pero no tenemos efectos de reciclaje ni cómo sacar valor de esto. Dicho todo esto, tendría que ser que le hacen falta cartas o que tristemente está mal diseñado. El deck tiene muy pocas cartas, esto no sería un problema si todas tuvieran sinergia absoluta, pero se nota que hacen falta piezas o que simplemente tiene lagunas enormes para su funcionamiento. Es muy dependiente de sus cartas de poder o de los nombres principales. Esto es obviamente enfocado a Dreaming para poder usar bien el deck, pero incluso se puede extender a Dream Tower o Sweet Dreams. El deck no tiene negadores como tal. Sí tenemos la protección de Sweet Dreams o de selección de Kuwait, pero algo que de forma arbitraria queramos que no pase, sea para que nuestro juego sea más seguro o para interrumpir al rival, simplemente no lo tienen. Es muy dependiente del uso de efectos de monstruos. Juegos en los cuales no podemos usar estos, incluso solo en campo, estaremos en muchos problemas. O teniendo en papel 9 o 12 cartas para poner a Dreaming Nemlaria en circulación, muchos de estos efectos dependen de que resuelva la carta sin interrupciones del oponente, así que tiene problemas de consistencia. Es absolutamente dependiente de invocaciones especiales y de remover. Es un tanto obvio cuando vemos los niveles, de dónde queremos invocar los monstruos o cuáles son los costos. Tiene una terrible contradicción en su modo de juego que quiere consumir el extra deck a un ritmo acelerado para poder invocar a Dreaming Nemlaria, pero al mismo tiempo muchos efectos quedan sin uso porque no tenemos más cartas en el extra deck. El ejemplo de esto sería la protección de Kuwait para Dreaming Nemlaria, o que si el efecto de Dreaming es negado, si bien si la podemos invocar fácilmente otra vez de vuelta, dependemos mucho de que en la siguiente ocasión pueda pasar el efecto. Es absolutamente estático en el turno del oponente, lo único que hace en el turno del rival es invocar un monstruo desde el extra deck con Love, que es Halicé, un efecto tipo Book of Moon y bajar el ataque con la misma Love, pero fuera de eso el deck no hace absolutamente nada. Tiene requerimientos o costos muy altos, invocar a Dreaming Nemlaria requiere al menos dos turnos para consumir el extra deck, o cartas de complemento para realizarlo de forma consistente. Y por último, este es un desastre de arquetipo o su potencial será revelado con más cartas de soporte, pero con lo que tenemos hoy en día, difícilmente se puede llamar como un arquetipo. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para revisar en conjunto de esta estrategia. Primero para motores, conjuntos de cartas, debido a que el objetivo principal de Nemlaria es remover las cartas de su extra deck boca abajo para poder invocar el monstruo principal, cartas o estrategias que puedan sacar provecho de este mismo le vienen muy bien. El mejor ejemplo de esto es Gren Mayu, y todas las cartas que se han utilizado alrededor de este mismo o la carta en solitario. El ataque y defensa de Gren Mayu depende de cuántas cartas están removidas, no importa si están boca arriba o boca abajo, y gracias a la condición de Dreaming Nemlaria, esto ya lo pondría como un monstruo de 6.000 puntos de ataque. Alrededor de este monstruo siempre estamos viendo híbridos que se concentran en algunas cartas, como el Golden Castle of Stromberg, en conjunto algunas como Hexed, Truth o algunos de los monstruos temáticos. Hay versiones de Gren Mayu que se orientan en poder invocar monstruos de rango 8 para poder tener mucha mayor velocidad y agresividad, cartas como Danger, Bigfoot o Thunderbird para poder resolver los juegos, descartándolos a través de Trade-In, algunos otros efectos como de Gizme Corochi, que este incluso nos podría ayudar a poder remover más cartas boca abajo, y que los efectos tanto de Gren Mayu como de Dreaming Nemlaria sean mucho más potentes, o incluso algo como Fairy Tail Luna para poder generarnos mucho más control. Cualquier carta que esté alrededor de esta temática de estos híbridos, le podría ir muy bien a este deck. El deck tiene muchísimos problemas para que sus efectos pasen, por lo cual utilizarlo en conjunto al Adventurer Token es bastante bueno. Este nos pone la restricción a que no podemos utilizar efectos en invocación normal, pero el deck ni siquiera está utilizando esta misma, por lo cual hace un excelente candidato para poder emparejar. Si quieren mucha más información sobre cómo funciona este arquetipo o su uso común motor, tenemos un video orientado a esta temática. El deck busca quedarse sin Extra Deck lo más rápido posible. Si bien queremos cartas boca abajo para que nuestro efecto sea mucho más potente, el quedarnos sin 3 o 4 de estas para poder hacer de nuestros planes de juego más potentes no le hacen daño, por lo cual emparejarlo con las cartas Dogmatic acaba siendo bastante bueno. Esto puede ser con algo directo como Dogmatic Punishment para poder tener más interacciones en el turno del oponente, o incluso para algo como Nadir Cervant y sus complementos Dogmatic para poderlos estar buscando y aprovechando mucho mejor. Si quieren más información tanto del uso de Dogmatic Punishment o incluso del mismo arquetipo como tal, ya tenemos dos videos hablando de los mejores blancos para la trampa y del arquetipo como tal. El deck no utiliza la invocación normal, por lo cual una carta que funcione como un motor para podernos dar más velocidad, incrementar la consistencia sirve bastante bien. El motor de Spellbook a través del Spellbook Magician of Prophecy, Spellbook of Secrets y Knowledge nos ayuda mucho para poder estar quitando 4 cartas del deck. Este incrementa muchísimo la consistencia. Tenemos un pequeño video en el cual explicamos el funcionamiento de este motor. Debido a que Dream Tower nos permite buscar monstruos de nivel 10 de tipo Beast, esto nos permitiría estar buscando otros monstruos como las escalas de péndulo de los Yosenju. Este incluso acaba siendo un arquetipo que podría llegar a tener cierta sinergia para poder estar limpiando el campo o tener jugadas un tanto potentes. Si bien el deck pone restricciones, la idea sería emparejarlo con la mayor cantidad de cartas potentes o que nos ayuden a resolver los problemas. Algunos han gustado de combinarlos con las cartas Cash Tira para poder poner presión al oponente a través de los monstruos de main deck y después que con nuestras cartas principales podamos resolver los juegos. En caso de que quieran saber más información sobre cómo funcionan las cartas Cash Tira, ya tenemos un video orientado a esto mismo. La estrategia de Nemleria no permite invocar desde el extra deck, pero las estrategias de ritual usualmente no utilizan el extra deck o lo buscan utilizar de otra forma, por lo cual, sea que quieran estar utilizando algún arquetipo como Necroz o que quieran utilizar algún motor para poder aprovechar esto mismo como los Incantation, serían algunas que podrían acabar emparejando. Para cartas en solitario tenemos a Leader of Millions. Este se permite invocar de forma especial removiendo al menos 5 cartas boca abajo desde mano, extra deck o del campo. Esta es una carta fantástica porque puede consumir todo el extra deck, tiene un efecto bastante decente para la fase de batalla para poderle poner mucha más presión al oponente y en general nos ayudaría a que Dreaming Nemleria esté en línea lo antes posible. Tiene algunas inmunidades incluso como que no se puede tributar o utilizar para material de Synchro, de XI y de fusión, por lo cual acaba siendo inmune a muchas cartas que tiene el rival. Hablando de tributos, ya que no utilizamos la invocación normal, utilizarla para Lava Golem o el Sphere Mode nos permitiría limpiar cualquier campo. Esto se siente un tanto redundante considerando que gracias a Dreaming Nemleria va a ser muy difícil que un campo siquiera se nos pueda resistir, pero a través de estos efectos podemos quitar negadores y estas cartas simplemente serían víctimas perfectas para poderlas limpiar. Ya que queremos consumir el extra deck lo antes posible, la invocación de Saborc de Mega Monarch podría ser algo bastante bueno. Este incluso tiene la sinergia de que nuestros monstruos principales son monstruos de atributo de luz y se invocan de forma especial, por lo cual nos darían los dos cuerpos necesarios para poder estar activando ese efecto y si podemos utilizar el extra deck con cartas para poder aprovecharlas de enviarlas al cementerio pero no removerlas boca abajo, algo similar a lo que estaría proponiendo Dogmatica acabaría siendo bastante bueno. Una carta que muchos han utilizado pero que depende mucho de cuántas cartas de magia tenga es la Magical Abductor. Su efecto de péndulo es que se pone un spell counter cada vez que una magia se activa y se pueden remover 3 desde esta carta para poder añadir una carta de péndulo. A través de algunos motores como de Spellbook o del Adventurer Token con esto podríamos cubrir el requerimiento fácilmente para podernos estar buscando a Dreaming Nemleria. Y por último y repitiendo que no necesitamos la invocación normal, cualquier carta que pueda llenarnos algún espacio o que nos dé acceso a alguna jugada muy potente. Cyberstein acabaría siendo una excelente opción para poder poner monstruos jefes muy significativos e incluso podríamos utilizar el efecto de Rally C para poderlo quitar de campo y que no sea un punto vulnerable. De forma adicional el uso de Hand Traps para poder interrumpir el campo del oponente para que sea mucho más fácil que Dreaming Nemleria llegue y limpia el campo. Cartas como Ash Blossom, Effect Veiler, Sci-Frame, Gear Gamma que este incluso nos daría más valor para poder aprovechar el extra deck o incluso algo como Infinity Impermanence. Para cartas de magia tenemos Dark Ruler No More. El deck no tiene problemas de poder limpiar los campos siempre y cuando sean estos estáticos. Y a través de Dark Ruler No More y estar yendo segundo podemos dejar que el oponente haga todas sus jugadas, utilizar esta carta, luego limpiar todo con Dreaming Nemleria y para el siguiente turno ya vamos a poder hacer daño para poder ganar los juegos. También otras cartas como Super Polimerización para poder estar sacando monstruos desde el extra deck para poder limpiar el campo. Solamente recuerden las restricciones de algunas de las cartas que no podemos invocar monstruos el turno que las activamos por lo cual esta quizás no sea la mejor opción. También el deck no tiene formas de interactuar contra magias y trampas por lo cual Lightning Storm, Twin Twister, Cosmic Cyclone y cualquier otra carta que se les ocurra para poder limpiar estas y luego poder jugar en paz acabaría siendo bastante bueno. Una carta que llega para el futuro es la Mirror Formation of the Ten Sacred Treasures. Esta permite enviar uno varios monstruos boca arriba de nuestro campo o desde nuestra mano al cementerio que sus niveles totales sean 10 para poder robar dos cartas. Este efecto no es una vez por turno y cualquiera de nuestros monstruos temáticos permiten cubrir esto fácilmente. Hablando de poder de robo, esta puede utilizar muchísimas cartas de pot diferentes. Tenemos Pot of Desires que esta remueve cartas desde el main deck pero gracias al efecto de reciclaje de la Dreaming Nemleria incluso nos las puede acabar reciclando. Pot of Extravagance que remueve cartas desde el extra deck esto acaba siendo fantástico para poder estar acelerando el proceso e incluso nos daría un más uno. O Pot of Prosperity que acabaría siendo la mejor opción considerando que queremos incrementar la consistencia y lo ya mencionado en los problemas de que a veces no tenemos la carta principal. Algunos incluso por el problema del reciclaje que tiene el deck para los monstruos que se acaban yendo al cementerio o que los perdemos de alguna forma. Pot of Favorites para poderlos estar regresando y que podamos volver al juego. Considerando que necesitamos cartas boca abajo o que podamos aprovechar estas mismas podemos utilizar Ledger of the Ledger Main. Esta permite remover tres cartas desde el topo de nuestro deck boca abajo para poder estar añadiendo estas cartas. Y en definitiva no es una carta para poder aprovechar su efecto pero esta podría incrementar la potencia de algunos efectos como el de Dreaming Nemleria. Dreaming Nemleria y algunos otros complementos como Eater of Millions son monstruos de nivel 1 por lo cual Jack in the Hand nos permitiría añadirnos alguna de estas cartas. Tristemente la mayoría de las veces vamos a hacer que el oponente pueda estar eligiendo la carta principal pero si incluso lo acabamos complementando con alguna handtrap entonces sí podríamos estar buscando la carta que necesitamos. Por la parte Foolish Burial Reveille permite invocarse desde la mano o cementerio por lo cual esta podría ser una forma de acomodarla y poderla invocar. También tenemos Foolish Burial Woods tanto para poder utilizar el efecto de Love o de Sweet Dreams para poderse acomodar o hacer que nuestra jugada sea mucho más potente. Para las cartas de trampa tenemos Trap Track que permite seleccionar un monstruo que controlamos para destruirlo y poder mostrar una trampa y poderla activar que es prácticamente el mismo efecto de Trap Trick pero esto nos podría quitar monstruos incómodos que ya utilizamos sus efectos que podrían llegar a ser vulnerables y simplemente es para poder incrementar la consistencia de poder estar viendo Love. La última carta que podría ser interesante es Gigantic Thundercross que podemos seleccionar un número de monstruos en el campo y en los cementerios iguala la diferencia entre nuestras cartas removidas y las del oponente permite remover todas esas para que luego el oponente invoque un monstruo de forma especial desde el deck. Si bien de cualquier forma le acabamos dando cierta ventaja considerando que vamos a remover tantas cartas que de una u otra forma estaríamos mermando el campo del rival podría acabar siendo una opción a considerar. Para el extra deck es un tanto complejo poder mencionar qué cartas tendrían o podrían utilizar considerando que todas las cartas no nos permiten invocar desde allí pero para los turnos en que sí lo podamos llegar a hacer primero tenemos a Omega que se tendría que relacionar con el SciFrame Gear Gamma que habíamos mencionado anteriormente para cuando estamos activando uno de nuestros primeros efectos. Por la parte del Gravity Controller idealmente Dreaming Nemleria siempre tendría que estar en el extra deck boca arriba y si no queremos depender de que sea destruido por batalla por parte del oponente o que tengamos algún efecto como Sweet Dreams para poder estar acomodando a donde lo necesitamos es decir, de vuelta al extra deck esto nos ayudaría muchísimo para este propósito. De forma adicional monstruos genéricos de Link que nos permitan ayudar o poder resolver situaciones varias cartas como los monstruos Nightmare a través de Phoenix, Cerberus o Unicorn algunos para poder poner negadores como la Apollos Above the Goddess considerando que no es difícil que podamos tener 3 o 4 monstruos en el campo y que para el siguiente turno al inicio no tengamos restricciones algunos para poder cerrar los juegos como Access Code Toker o algunas otras opciones considerando cuánto espacio tenemos como la Underworld Goddess of the Closed World para podernos llevar algún monstruo del oponente. Para monstruos del extra deck los ideales a utilizar son monstruos de rango 10 para poder resolver cualquier situación para estos tenemos algunos como el Sky Palace Gangari Dai para poder seleccionar una carta del oponente destruirla y hacerle 1000 de daño al oponente algún monstruo gigantesco como el número 81 que incluso nos daría cierta inmunidad Gustav Max para poderle estar haciendo 2000 de daño al oponente y todos estos se tendrían que estar mejorando al Super Dreadnought Railcano Joggernaut Leaf para poder llevarnos al juego a través de la fase de batalla. En caso de que tenga 3 monstruos en campo de nivel 10 pueden estar yendo por el Super Dimensional Robot Galaxy Destroyer para poder destruir todas las magias y trampas que el oponente controla. Otra opción es estar yendo por la número 35 que se puede mejorar al número 84 y eventualmente al 77. Cada uno de estos 3 monstruos tiene efectos bastante potentes que valdría la pena que los consideraran para poderlos aprovechar. Y por último todos los monstruos de Xyz siempre y cuando no tengamos alguna restricción y podamos utilizarlos a través de la fase de batalla para poder estar llegando hasta Zeus y poder limpiar el campo. De nuevo tenemos muy pocas cartas Nemleria y hay muchas lagunas o muchos espacios para poder aprovechar así que estas son solamente algunas cartas de ejemplo para poderlo complementar. Para las rarezas de rarezas super tenemos a Dreaming Nemleria de rareza común tenemos a Nemleria Dream Defender Ogeye Yacuet Sweet Dreams Nemleria y la Dream Tower of Princess Nemleria Por la parte de Nemleria Dream Eater Revei Nemleria Galicet de Dream Materializer Sleeping Princess y Nemleria Loaf estas nos llegan en Duelis Nexus Considerando la rareza tan baja del arquetipo y su bajo nivel de poder no deberían de aparecer en rareza alta y su rareza tendría que estar rondando entre la rareza super y la rareza común. Para notas y comentarios finales Nemleria está presentando un funcionamiento completamente único y durante los últimos años hemos estado recibiendo arquetipos que están buscando aprovechar el extra deck de formas diferentes sea el estar enviando las cartas hacia el cementerio removerlas de una forma u otra para poder estar obtenido ventaja. Para el tema de Nemleria no importa para que utilicemos el extra deck pero lo queremos estar agotando así que sea que simplemente con un efecto nos lo terminamos o a través de múltiples efectos podemos sacar mucha más ventaja para que podamos obtener las condiciones de invocación de Dreaming Nemleria y que lo podamos poner en campo es bastante único. Asimismo se siente muy similar a algunos arquetipos que hemos tenido en el pasado que tienen monstruos jefes muy potentes pero que su main deck como tal deja mucho que desear. Arquetipos como Naturia o Ice Burrier que tienen monstruos jefes impresionantes pero que en sí el funcionamiento de la estrategia como tal nuevo acorde a semejantes monstruos jefes. Es muy difícil poder decir mucho más del tema de Nemleria considerando que solamente tiene 8 cartas y esta es su segunda ola de soporte. Hemos visto en múltiples momentos del juego que arquetipos nuevos o incluso arquetipos importantes que reciben soporte reciben muchas más cartas así que es muy difícil poder juzgar a Nemleria. Considerando los efectos tiene muchas lagunas que muy seguramente se llenarán en el futuro. La aparición de más monstruos tipo bestia de nivel 10 magias continuas o trampas normales adicionales para que tengamos más blancos para poder jugar y que tengamos muchas más opciones. Pero la duda está en sobre si este tema va a continuar recibiendo soporte a través de los siguientes sets principales o vamos a tener que estar esperando una buena cantidad de tiempo hasta que aparezcan muchas más cartas de soporte y que esta estrategia por fin se pueda sentir como un arquetipo en solitario. Si les gustan los decks que no dependen de su extra deck que puedan utilizar un monstruo jefe extraordinario que siempre y cuando se invoque y pueda resolver su efecto prácticamente les asegure su victoria. Un deck con restricciones un tanto severas pero que los esté obligando a hacer prueba y error para ver con qué lo pueden estar utilizando mejorando y complementando y un deck que esté en la continua búsqueda de que es entregado en el futuro sea para el arquetipo como tal o cartas de complemento para poder utilizarlo de mejor forma son algunos elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver la estrategia de Nemleria. De forma adicional si ya tienen las estrategias de Yosenju y de Grenmayu sean cualquier capacidad o híbrido como utilizar el Golden Castle of Stromberg las versiones de rango 8 de Kaijus o cualquier versión que se le parezca entonces Nemleria es un pequeño grupo de cartas que podrían estar consiguiendo para poder estar probando una nueva versión y por último y siguiendo con esta línea si disfrutan de los artworks del arquetipo de Madolche este acaba luciendo un tanto similar está la duda sobre la mesa si Nemleria recibiría mucho más soporte inmediato que lo pueda hacer un arquetipo mucho más competente o que tengamos que esperar mucho tiempo para ver mucho más soporte es un hecho que esta estrategia no va a ser competitiva de ninguna forma tiene muchos problemas y lagunas que aun cuando se estén entregando cartas de increíble potencial no van a acabar corrigiendo este inicio tan desafortunado aún así si ya tienen las cartas los arquetipos mencionados o si ustedes tienen acceso a la mayoría de cartas genéricas y están buscando un pequeño conjunto de cartas para poderse distraer para simplemente estar intentando algo nuevo entonces Nemleria en definitiva es el deck para ustedes para el momento de hacer este video Nemleria deja un sabor agridulce de que se siente incompleto no es un deck bastante competente y mucho de su potencial lo vamos a estar viendo a futuro por ello no podemos hablar o juzgar mucho más pero por esto mismo también siendo muy firmes y muy fuertes respecto a que puede o no puede hacer el deck hoy en día pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios que les parece el arquetipo de Nemleria les gusta no les gusta si lo usan o han utilizado como lo usan sus propias construcciones que les gustaría que recibieran de soporte para el futuro y si hizo falta información importante para complementar este video si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente